Ah, la Brain Candy. Sin duda una belleza entre las skins. Incluso sus marcas de batalla y su cargador ensangrentado se ven muy bien. Y cuando tiene el efecto inusual de Isotop, esta pistola es bestial. Como pueden ver en este gameplay, el efecto inusual le permite a usted, mi pollo amigo, poder hacer toda una partida con nada más que la pistola. Las balas tienen una caída menor con este efecto inusual y si te disparan mientras inspeccionas tu arma, las balas pueden rebotar en ella haciendo que recibas menos daño. Pero suficiente de esta belleza, en un momento les digo qué hace aquí. Antes que nada, quiero decir que los resultados de la votación sobre las cuentas premium estuvieron más cerrados que las elecciones de Estados Unidos. Un 38% dijo que siguiéramos haciéndolas por Facebook y un 65% dijo que por el grupo de Steam. Sé que eso da más del 100%, pero no sé, Google saca las cuentas, así que aquí están. Entonces, de las cuentas que tenemos, para que la mayoría de gente esté contenta, vamos a dar unas cuantas por Facebook y otras por eventos en el grupo de Steam. Los eventos serán organizados por Klau, Pato y Warrior, que están ahí al pendiente del grupo. Hablando de eso, el otro día hubo un problemita con un torneo que estaban organizando ahí. Parece que unos tipos empezaron a decir que los escamearon, no sé qué tanto, y el torneo era organizado por un usuario del grupo aparte de los administradores. Ya verificamos y no pasó nada en realidad, nomás estaban molestando. Pero aprovecho para decirles que los eventos 100% oficiales de nosotros están hechos por Klau, Pato, Warrior, César o yo. Todo el mundo es libre de organizar algo si lo desea, pero ya depende de ustedes si entrar o no, especialmente cuando hay que dar ítems o cosas así. Los scammers están totalmente penalizados. Si detectamos alguno, lo banearemos del grupo, pero igual, evitemos que se pierdan ítems en el proceso, así que chequen bien a lo que se meten. Pero volviendo a lo de las cuentas Premium, ya entregamos 5, por medio de la publicación de Facebook, a estos afortunados ganadores. Y los donadores de estas 4 mejoras a Premium son Heavy, Long Wolf, Viteos y Stick. Muchísimas gracias a todos ustedes, son geniales en serio. Dejamos sus perfiles en la descripción del video, y nosotros donamos la quinta mejora en esta ocasión. Todavía tenemos más mejoras que las iremos dando por el grupo de Steam, así que esténse atentos. Por cierto, debo mencionar también que uno de los miembros de nuestro grupo de Steam, God Emperor Trump, rentó un server para que todos lo usemos. Dejo la IP en la descripción. Esperamos hacer alguno que otro evento ahí en estos días, no más que tengamos tiempo, pero de igual manera son libres de entrar. Pero bueno, volviendo ahora sí a esta belleza. Shhh, perdóname por haberte ignorado tantito. Ay, sí, tan hermosa. Bueno, se preguntarán, oh Dios mío, Krikro, ¿te salió ese inusual? Nah, que me va a estar saliendo, a mí no me sale un carajo. Este inusual pertenece al usuario Volty Cakehole, el cual generosamente lo ha donado. Pero no va a ser para mí, sino para ustedes. Hemos decidido sortearlo entre ustedes suscriptores, así que alguno de ustedes podrá ser el afortunado ganador de esta preciosidad de arma. Participar es muy sencillo, simplemente hay que comentar en la publicación de Facebook que dejamos en la descripción, su link de trade offer y la respuesta a la siguiente pregunta. Así como hubo un Heavy vs Pyro, ¿qué otro versus de clases les gustaría que hubiera para una actualización? Y eso es todo, simple y sencillo, su link de trade offer y la respuesta a esta pregunta. Muchísima suerte a todos, el sorteo durará 4 días y seleccionaremos a un ganador, que después lo anunciaremos. Esto está bien feo porque solo gana uno y todos los demás pues se van a enojar de que no ganaron, pero no se preocupen, habrá muchos más sorteos próximamente. Además no sean interesados, la navidad es para darnos para recibir, pero bueno, mucha suerte a todos. Y gracias de nuevo a Volty por hacer este sorteo posible, los queremos mucho y les deseamos una feliz navidad de parte de todos nosotros. Y recuerden, todos somos Coaching Gamers. ¡Suscríbete al canal!